Se acercan las vacaciones de verano y si estás pensando en viajar, es importante tener algunas consideraciones. Cuida tu alimentación Los cambios de hábito, especialmente la alimentación, son los que más pueden afectar la salud. Independientemente del destino, siempre es recomendable consumir porciones sin excederse. Normalmente los cambios en la alimentación suelen implicar un mayor consumo de productos poco saludables o alimentos de repente un poco exóticos, como algunos alimentos de origen marino. Lo que puede por supuesto favorecer la aparición de problemas intestinales que vas a lamentar. Como recomendación general es importante lo siguiente. Presta atención. Lavar las manos con frecuencia, sobre todo al manipular alimentos o al comer. Incluir siempre frutas y verduras en tu alimentación. Hidratarse y beber al menos 2 litros de agua al día. Respetar los horarios de comida. Lavar muy bien los alimentos crudos como frutas y verduras. Utilizar distintos utensilios de cocina para tratar carnes y verduras. De esta forma se previene lo que hablamos o llamamos la contaminación cruzada. Refrigerar alimentos como mayonesa, huevo, carnes y otros que puedan descomponerse. Muy importante. Evita el exceso de humedad Un exceso de exposición al agua puede ser nocivo para nuestra piel. Ya que el agua de la piscina, playa, hidromasaje, jacuzzi pueden causar infecciones bacterianas o virales como otitis externa. Esta aparece debido a la entrada de agua al oído. Y esto en combinación con altas temperaturas. La recomendación acá para evitar la otitis externa es utilizar tapones adecuados, secar muy bien el oído después de cada baño. Y por supuesto no introducir objetos en el canal auditivo porque lastimas el tímpano. La cistitis, la ropa húmeda en contacto prolongado con nuestras partes más íntimas favorece el crecimiento de bacterias que pueden provocar una infección en el tracto urinario. Por lo que es mejor que nos cambiemos con frecuencia la ropa de baño mojada y nos pongamos ropa seca cuanto antes. Conjuntivitis, que es la infección de la conjuntiva de los ojos. Para evitar esta infección ocular se recomienda utilizar lentes de buceo en el mar o en la piscina. El famoso pie atleta. El pie atleta es una enfermedad causada por un hongo que suele aparecer entre medio de los dedos de los pies y causa mucha picazón, quemazón y ardor. Es muy contagioso. Para evitar este contagio se aconseja secar bien tus pies después de cada baño y mantenerlos muy hidratados. Previene picaduras de insectos. Evita usar perfumes con aromas florales o muy dulces. Limpia y desinfecta muy bien la casa o lugar de veraneo al que vas a acudir. Sacude sábanas, frazadas y sacos de dormir antes de utilizar. Y ten a mano siempre un buen repelente de insectos. Cuídate del sol. La protección frente a las radiaciones UVA, UVB y RA son fundamentales para unas buenas vacaciones y saludables. Evitar un golpe de calor o quemaduras en la piel puede prevenir varias complicaciones. Para no tener que lamentarte hay que usar fotoprotector solar, gorros o sombreros de ala ancha para proteger tu cuello y por supuesto anteojos de sol. Además recuerda hidratarte con frecuencia y así evitar que la exposición al aire libre y con el sol dañe tu piel. Lleva un botiquín de primeros auxilios y medicamentos imprescindibles. En función de tu destino es importante preparar un botiquín con primeros auxilios y la medicación habitual, lo que estás tomando permanentemente para tus enfermedades y por supuesto todo lo que puedas necesitar frente a una urgencia. Y lo más importante, desconectarse, desconectarse del trabajo nos hará más eficientes y productivos a la vuelta de las vacaciones. Los expertos afirman, fíjese, que son imprescindibles dos semanas seguidas de vacaciones como mínimo. Este es el periodo donde uno realmente ya tiene tiempo para relajarse, cuidarse y divertirse. Si no puedes dos semanas, el tiempo que tengas desconectate y descansa. ¡Felices vacaciones!